Y yo no sé, yo no sé Ella quiere bailar Y se le ve, se le ve Ella quiere bailar Y yo no sé, yo no sé Ella quiere bailar Y se le ve, se le ve Y ella quiere bailar Canto le aparece Y ella moviendo la cadera Y ella le dijo a su amiga Que quiere bailar conmigo No está conmigo Y yo le sirvo un draguito Se lo mando contigo Y a mi amor No sé si he escondido O he escondido No está conmigo Y yo no sé, yo no sé Oye, no sé, yo no sé Oye, no sé, yo no sé ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!